Buenas noches, queridos conejos, aquí van mis besos, al verlos llegar a bailar Cada uno con su santaoria, juntito a los ojos, tratándolas de abrazar Demos una vuelta y otra vuelta tercera, todos los conejos con distintas compañeras Y todos los conejos que me quedan salgan a bailar Buenas noches, queridos conejos, aquí van mis besos, al verlos llegar a bailar Cada uno con su santaoria, juntito a los ojos, tratándolas de abrazar Demos una vuelta y otra vuelta tercera, todos los conejos con distintas compañeras Y todos los conejos que me quieran salgan a bailar Buenas noches, queridos conejos, aquí van mis besos, al verlos llegar a bailar Cada uno con su santaoria, juntito a los ojos, tratándolas de abrazar